Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal en el video de Convertit Habrán visto el título, vamos a hacer la predicción de la semifinal de la Champions League Hemos hecho predicciones de octavos, cuartos y ahora toca las semifinales Y en las cuartos de final hicimos una competencia y usted tuvo dos errores Y también tuvo dos aciertos Y yo tuve un error y tuve tres aciertos Así que por lo tanto yo le he ganado en los cuartos de final Y ahora veremos qué pasará en las semifinales ¿Y cuántos likes para este video? 40 likes 40 likes son muchísimos pero confiamos en ustedes Suscríbete que es totalmente gratis AlminiaBC también suscríbete Síguenos en nuestras cuentas de Instagram Todos los tendrán abajito en la descripción Y empecemos con la predicción de la UEFA Champions League semifinales Partidazo Los cuatro, los dos enfrentamientos van a ser partidazos Voy a decirlo al tiro va a pasar el Real Madrid Aunque la tiene complicado con un Chelsea Que sabe atacar Pero creo que el Madrid Zidane sabe cómo se juegan estos partidos Y va a jugar 180 minutos Y va a pasar al Real Madrid El Chelsea le puede dar pelea Tiene lo suyo el Chelsea Pero el Real Madrid tiene muchísimas más experiencias Por eso tiene 13 Champions League Y el Chelsea tiene un equipo muy joven Y no tiene tanta experiencia Y creo que el Chelsea tiene mucho mérito de llegar Yo sinceramente no me esperaba que el Chelsea llegara a semis Pero el Real Madrid con experiencia Con un buen estilo de juego Y va a pasar el Real Madrid El Real Madrid gana, pasa el Real Madrid Porque es un equipo copero Un equipo competitivo Chelsea también Pero está vence más Tiene un equipazo el Real Madrid El Chelsea también es bueno Si no lo estoy mirando en menos Pero el Real Madrid es un equipo con experiencia copero Y por el lado de experiencia Va a pasar Real Madrid Partidazo Partidazo Me hubiese gustado que esa hubiese sido la final PSG City Pero no se dio Voy a dar la explicación Y después quién pasa El Paris Saint Germain Me encantó las vueltas con el Bayern Neymar está jugando de barrio Mbappé El PSG las contramata El City hace poquito Ayer o hoy Salió campeón de la Carabao Cup El City bailó al Tottenham Pero a pesar que City El PSG en la League One Está segundo Y el City va primero a 10 puntos de diferencia Creo que el PSG se ha tomado muy en serio la Champions Solo perdió un partido Diría con el United Y está jugando muy bien Con Pochettino Le cambió la forma de juego Saben tocar bien Tiene una increíble salida de balón Saben defender Tienen una muralla La portería como es que Lo navan Y en el contragolpe 90 probabilidades de gol Así que diciendo esto Creo que va a pasar el PSG a la gran final Con el Real Madrid Igual que mi papá Estamos iguales Si fuera el PSG Me gustaría que ganara la Champions Pero me gustaría que la ganara más en Manchester City Pero si gana el PSG en la Champions No importa Uno de esos dos quiero que gane la Champions Está difícil Los dos son buenos Los dos son coperos Pero veo más armado Más sólido Para el PSG Porque tiene a Mbappé y a la gran estrella Grande De categoría Neymar Di María No Que los Mábala City también tiene los suyos Pero Paris Saint-Demain Lo veo más sólido Es sólido el City Pero Paris Saint-Demain Es más sólido Y por eso Él va a pasar A la Final Que sería con Real Madrid Y bueno Esta ha sido nuestra predicción Video cortito Bueno Porque son poquitos enfrentamientos Pero Hemos dicho lo mismo Real Madrid pasa Y Paris Saint-Demain pasa Dos gigantescos equipos Y cuando llegue Cerca a la final Ahí tenemos la predicción Lo vamos a hacer ahora Y bueno Ha estado bueno Abajo en el link de la descripción Digan sus predicciones también De quien va a pasar ahí Y 40 likes Video Mi papá Suscríbete Que es totalmente gratis Y al mini ABC También suscríbete Síguenos en nuestras cuentas De Instagram Todo abajito Y nos vemos En el siguiente video Chao Bye Chao Que gane el mejor Chao ¡Suscríbete ¡Gracias por ver el video!